Mi nombre es Pedro Yañez, mi proyecto se trata sobre la encubadora artesanal, el cual cumple la misma función que una gallina. Mi nombre es Ana Tibisay, este proyecto lleva por título Conociendo la producción de trigo en el municipio de Rangel. Mi nombre es José Enrique Díaz Buenaño, mi compañero Arnel Velasco. Nuestro proyecto se llama Generación de Corrientes Eléctricas mediante generadores impulsados por fuerzas mecánicas. En Venezuela, a pesar del fenómeno migratorio que algunos medios de comunicación hegemónicos tildan como fuga de cerebros, se instauró la segunda Feria de la Ciencia Juventud Mérida 2017, con la intención de promover, reconocer, premiar y difundir las propuestas que puedan presentar jóvenes en la solución de problemas o necesidades de sus comunidades, para generar bienestar colectivo. Todo ello enmarcado en los motores económicos productivos. Ese proyecto se fundamenta principalmente o surge a partir de la necesidad que hubo de incrementar la producción del cultivo de trigo debido a la problemática que hubo en lo que respecta a la escasez de harina de trigo que se pronunció y que generó muchas consecuencias. Entonces, ese proyecto tiene esa finalidad, de rescatar el cultivo en el municipio, de incentivar a los agricultores a que vuelvan a cultivar este grano para garantizar la alimentación a los pobladores. Nuestro proyecto se basa en solucionar los problemas de aquellas personas que no poseen abastecimiento eléctrico, como las personas que pueden estar en zonas de guerra, en zonas de desastres naturales, en zonas muy alejadas, como los campos que no tienen vías pavimentadas, o tan siquiera vías de tierra para estas personas que realmente carecen la más importante de la herramienta que tiene el ser humano moderno, la electricidad. Porque es realmente inquietante la cantidad de personas que a nivel mundial está con carencia de gran parte o en absoluto de la red de abastecimiento eléctrico. Se estipula que es entre 1,6 y 1,8 billones de personas, lo cual vendría siendo entre el 22 y 23% de la población mundial. Pues yo quiero llevar a mi proyecto al mayor, pues, de que todo el país venezolano pueda utilizarlo, ya que es un aporte bastante económico para el país. Poder contribuir con el país de alguna manera a solventar los problemas actuales que hay en la sociedad es muy gratificante poder aportar ese pequeño grano de arena. Primero y principal, no como dicen por ahí, que somos jóvenes perdidos. Eso es mentira, y lo vuelvo a recortar. Somos jóvenes. Han encontrado mil futuros aquí en este proyecto científico. ¿Por qué dejarlo aquí sin no llevarlo más allá? Implementarlo en nuestra institución y llevarlo a toda Venezuela. En honor a don Luis Zambrano. Como él decía, lo imposible no existe. Lo imposible lo hacemos nosotros. Y que los jóvenes de hoy quieran incentivar y quieran llevar más allá la ciencia, no dejarla donde está. Porque, como decía, los locos le han abierto el camino a los sabios. Aprendemos haciendo y enseñamos produciendo para nuestro país Venezuela.